Para ver el gol del Mineiro, una duda si la pelota era para Lanuso o para Mineiro en el lateral, sacaron rápido Guilherme, habilitan al de zurda Tardelli que es derecho, la clava abajo, rebotó en Marquesín y adentro. Se lleva una muy buena ventaja Mineiro a Minas Gerais la próxima semana, Atlético Mineiro. Perdió Lanuso 1 a 0 el argentino.